Me gustaría ver cómo se desarrolla el juego. Sí, ya con más experiencia. Ahora, para entrar a top 8, del lado de Losers, tenemos a Zou contra Meister. Y Dano esperando rival, Klein esperando rival, Hyuga esperando rival. La Ciudad de México hay posicionándose para entrar. Todavía, pero un top 8 de pura Ciudad de México es posible. Sí, Salva tiene que vencer a Regi y alguien más tiene que vencer a Regi. Sí. No, más bien, este es para entrar a top 8 ganadores. Entonces, Salva puede llegar al top 8 en ganadores. Ya después, ok. Meister tiene que vencer a Zou. Hyuga tiene que vencer a Simi, digamos, o a Richi, depende de quién gane. Klein está esperando rival. Y Dano también espera rival. Creo que espera al perdedor de estos. Exactamente. Me encanta el movimiento de Regi. No se compromete a nada, roba la banana. Está siempre... parece que la banana es más de Human Watch que de Diddy Kong. Cierto. Además, es una forma de trolear a Diddy Kong. Si algún día estás jugando en línea, quítale la banana al Diddy Kong. Y no saben qué hacer. Sí, exacto. Va a empezar a hacer esto, tratando de sacar otra banana. Exactamente. Vamos a ver, 23 a 33. Ok. Salva empezando a responder un poco. Y este va a ser un match-up de paciencia, en mi opinión, ¿no? Sí, de acuerdo. Ambos personajes consiguen bastante de grab. Casi todo de grab. Y vamos a ver quién tiene la mejor paciencia y el mejor neutral, ¿no? Sí, todo depende de qué también juega el neutral. Yo me imagino que Salva, con su gran neutral, podría tener un poco de ventaja en esto. Ya la tiene porcentual. Sin embargo, Reggie, con los castigos de los grabs, nunca los falla. Entonces, va a ser muy interesante ver cómo capitaliza de ellos. También me gustaría... Lo que Reggie tiene a favor en este momento es su capacidad de hacer de Edgar a Diddy Kong. También, cierto. Y el tut tut. Y agarra la... Si logra robarle la banana a Diddy Kong, pues mejor, ¿no? Ahí está, mira. Vamos a ver un tut tut. Tut tut. No, caja. ¿Tarjeta de crédito todavía no? Caja, tarjeta de crédito. Cada quien dice lo que quiere. Nadie sabe qué es. ¿Tarjeta de crédito? Tut tut. Exactamente. ¿Qué? ¿Qué? Creo que fue... Creo que Reggie fue el que creó el tut tut, ¿no? Pues es el mejor Game Watch del mundo. Yo me imagino que él inventó más de una cosita. Sí, bastante... Los secuestros laterales son de Reggie. No he visto a otro Game Master últimamente. Sí. Los secuestros horizontales, les dije, pero sí. Lo interesante aquí es que Salva todavía no logra adaptarse cuando Reggie le quita la banana. Eso es bastante favorable para Reggie. Sí, Reggie está haciendo Perfect Shit. A brinco con Erdos para atrapar la banana. Salva podría castigar eso, pero está prefiriendo dejarlo ir a lo mejor un poco. ¡Uh! ¡Wow! Reggie, si no sabes qué, se va a colar aquí un tapatío a este top 8 en Winners, ¿eh? Sí, let's go, Reggie. Yo soy tapatío también, no soy en Guadalajara, pero no juego allá. Pero sí, yo apoyo a mi tierra. La verdad, Guadalajara es un lugar bien bonito. Yo fui hace poco tiempo. Sí. Y increíble Guadalajara, ¿no? ¿Has ido a los torneos de concomics? No, tristemente no. No viajo tanto. He ido... Fue una batalla de gamers. Ah. Y he ido como al tren de Tequila. Ok. Entonces, realmente tengo muy bonitos recuerdos de Guadalajara. Hay bastantes amigos de allá. De hecho, esa batalla de gamers fue muy controversial porque creo que nunca le pagaron a los ganadores. Sí, pasaron muchas cosas malas en ese torneo. Muy bien, ahora regresemos a esto. Reggie con el 2-frame inicial para acabar con la última vida de Salva. Veamos cómo se adapta ahora el buen Didi. Y ahora vemos a un Reggie más agresivo, cambiando su estilo totalmente para poder agarrar por sorpresa a Salva. Ya lo está brincando y corriendo. Ahora lo está presionando. Exacto. La agresividad de Reggie ya se acomodó más en su neutral. Sabe qué esperar de Salva. Ya lo descargó. A ver, 27-40. Esto se ve bastante interesante porque nunca ves a un Game & Watch rociando gente, ¿no? Normalmente como si son más tricky andamos moviéndose raro como Game & Watch porque nadie sabe cómo se mueve. Exacto. Así que 37-67. Nada mal para Reggie, ¿eh? Reggie con una muy buena ventaja. La verdad es que estas primeras conversiones del set le han ayudado mucho. ¡Uy! Buscando el 9. No lo consigue. Se va por la Meister, ¿eh? Sí. Shout-out a Mistake. Shout-out a Mistake. Shout-out a todos. Shout-out a Gimers. ¡Oh, sí! ¡Uy! Apenitas. Apenitas sobreviviendo. Yo, Gimers, if you're watching, you should learn stuff from this guy. Exactamente. Nadie lo podría haber hecho mejor. ¡Uy! ¡Tutut! No es suficiente, ¿eh? Ahora, tirando más tutut es justamente para andarlo modestando con ese Windbox, ¿no? Vamos a ver. Lo va a sacar en el stage. En el stage control de Salva. Ahí Ganso buscando hacer el frame trap con banana. Pegué y cacahuate. Le salió barato a Reggie. Sí, Salva no hace más esfuerzo por salir para allá, ¿no? No pone la banana ahí. No hace el mismo método de cero para hacer edgeguard. Y no le está resultando muy bien. ¡Uy! Esos barriles bastante atrevidos, ¿eh? Está el hitbox activo de la llave. Mal DI de parte de Reggie, en mi opinión, ¿eh? Sí, ese backer fue suficiente, pero ese mal DI apoyó. Ahora, veremos. Yo creo que va a buscar otro tutut para ya finalmente acabar con Salva. ¡Uy! Creo que ya se salió del porcentaje de tutut. Así que va a necesitar un hard read o un edgeguard para llevárselo. Uy, sí, adiós tutut. Sí, va a tener que erdochar este Salva para que esa cosa entre y Reggie tiene que derdo. Pero muy bien atrapando el arde con el tutut. Ahora, Reggie reseteando el neutral una vez más y robándole la banana a Diddy Kong. Va a operar el 10% de daño. Bastante bien para hacer Diddy Kong, estándar es Diddy Kong. Sí, muy buenas conversiones. Ok, Salva está controlando esto. Está de entrar en el vórtice de Diddy Kong este Reggie. Y ya sabes que te saca de neutral el RZT y ¡pum! de nuevo. Exacto. Lo que hace Diddy Kong mejor. Saludos a Cero, ¿no? Sí, shout-out a Cicero. O saludos a MVD que ahora se supone que es el mejor Diddy Kong del mundo. Oficialmente ya le puede hacer honor a su tag, ¿no? Sí, mostrado a Diddy Kong. Muy bien. Ahora, Reggie poco a poco regresando en esto. Pero Salva, encuentra esos openings ya. No está dejando que Reggie se mueva mucho. El comeback es posible, totalmente posible. Un Gimp, un Martillo o 60% de daño. Un Tutut va a ser suficiente. Sí, o un 9. La Rida Tortuga decide irse Salva para arriba. No reversea la banana, bastante bien. Los Japs de... Los Japs de Game & Watch como alrededor de... ¡Uy! No puede ser. Repite, no, 72% con este Rage. Un Tutut es posible. Se va por el Opsmash. El Roll a Opsmash se parte. ¡Adiós! Y eso estuvo cerca para Salva, ¿eh? Salva aquí sonriendo un poquito de hoy. ¿Casi? Llevamos aquí a Reggie con su waifu en su cadillera, ¿no? No, Reggie es la waifu. Ah, Reggie es la waifu. Reggie es la waifu de todo el chat. Reggie es la waifu del chat. Ok, está bien. Respeta. Ok. ¿A dónde crees que se vaya el Juego 3? No sé. Si yo fuera Salva, banearía a Town. Ah, no. A lo mejor yo no soy Salva, no soy Mindy Kong. Pues bueno. No sabemos cuál fue su ban, pero... Vemos que se refiere ir a Town. El Tutut puede matar un poquito antes. Pero también Mindy Kong, ¿no? Exacto. Ahora, Salva. Mira, de nuevo ahora le roba la cáscara. Ok, muy buenos agarres. Reggie está convirtiendo muy rápido en este segundo... Tercer juego, perdón. 60% y esto se ve bastante feo. Dice, ok, tú me hiciste un vórtice del juego pasado. Ahora yo te voy a hacer un vórtice a ti. Yo creo que ya puede empezar a buscar el Tutut. Ok, ya, ahora sí. 90% yo creo que va a ser más que suficiente. El Tutut, ahí va, ahí va. ¡Oh, se sale del agarre! No, el spot no es justamente para salirse Tutut. Todavía no. No es suficiente. No, y creo que ya se salió del porcentaje. Ahora tendrá que buscar otra estrategia para acabar con este stock de Salva. Optrow, Gopper, muy bien. El Ha-Ha. Ya que nerfearon a Diddy, ahora se ponen a hacer el Ha-Ha en lugar de empujar. Por supuesto. Y un Daunted Forward Smash en la orilla podría acabar con Reggie. Todavía este, a pesar de los porcentajes, este juego se puede ir para cualquiera en este momento. Ahí vamos a ver, Love Throw. Muy bien. No, Converte. No quise leer este Salva, decidió irse por todo. ¡Oh, qué fue eso! ¡Oh, qué fue eso! ¡Jab, turn around, jab, turn around, jab, down! Reggie bailando con Salva. ¡Uy! No conecta. ¡Wow! ¡Qué buena es su parte de Salva! Muy buen día ahí. Salva se salva por poco. ¡Ja, ja! Esos Jabs, no, ya están un poquito estaleados, no están cerca del borde, aún no va a morir. El poder de Tocino, haciéndoles ya darle con la silla. ¡Larry la tortura! Ahora, Salva ya está a punto de morir, pero ¡Wow! Muy buen neutral de Salva, ese Rage le ayuda mucho. Aquí, en la Ciudad de México, despertando y apoyando a Salva, que le decimos Ganso también. Era su tag anterior. Ganso. ¡Wow! Se llama Salvador, ahora le decimos Salva porque decidió que ese iba a ser su nuevo tag. Ok. Este, 38% y este, este se ve... ¡Oh, la silla! ¡La silla, la silla! Como así, de una lucha libre, ¿no? ¡Dale! ¡Con la silla! Exactamente. Esa escena me recuerda mucho a Shrek. Sí, exacto. Justo de Shrek. ¡Oh, la banderita! También no consiguió el reset, no hubo airdosh de parte. Otra vez la silla, el vórtice de Game & Watch. Ahorita ya se ve posible para cualquiera. ¡Java Grab! Y esto se ve bastante feo para Salva. Vamos a ver si puede regresar. Muy bien, Salva sacando la cáscara. Ok, ya tiene control sobre el escenario de nuevo. Va a ser... Ok, no logra el Edge Guard. ¡Regi, róbale el plátano, por favor! ¡Fustuda, Dove Smash, eh! ¡Tutut! ¡No lo consigue! En la plataforma eso seguramente hubiera matado. Sí, ahora tendrá que buscarlo en el aire, yo pienso. ¡Uy, la banana, la tropieza! No, nada todavía. Esto está muy parejo. ¡Uy! ¡Muy buen DI! Buen DI de parte de Regi. A punto de morir, pero no importa. Uno más de eso sí se va. Sí, pero sabemos que Tutu todavía sigue siendo un arma, eh. ¡Oh! ¡Muy buen Upsmash de Regi! ¡Clutch! ¡Clutch, señores! El trampo de ahí activándose, ese Upsmash va a continuar. Y tiene superar, bueno, tiene hit block. Y va a ser más que suficiente para tomar el Stock que Salva, eh. ¡Guadalajara!